No te sientas así Es muy claro que tú nada asciendes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que adónde vas, vas a encontrar Algún libidinoso que te hable palabras románticas Adónde vas, tarde o temprano Tocará aquí en tu mano y un beso de peces Dirás, con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentirás por ti Querrás que no te rígan más de mí O no causar la solorá En donde solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si acertas por mí, serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás ¿A dónde vas, tarde o temprano? Tocará aquí en tu mano y un beso de peces Y tu mirada Y tú miras, en donde vas a comprender Lo que sentías por así Querrás que no se ríjan más de mí No causar tan solo lástima Entonces no lo pensarás Y siente el mismo amor por ti Que aciertas tu por fin serán feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí No causar tan solo lástima Te vas a morir si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Pero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Te lo recuerdas Te lo recuerdas A despertando que tú no verás Tal vez tú cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te lo recuerdas 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 A ti es perdendo que tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Te estoy mirando, te escorro y dejas y te callarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. A ti es perdendo que tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Te estoy mirando, te escorro y dejas y te callarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Te estoy mirando, te escorro y dejas y te callarás. Pero recuerda, te estoy mirando, te escorro y dejas y te callarás, pero cariño sincero jamás. Pero tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda... No puedo enamorarme de ti. Si yo sabía que no era bueno, por lo que en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas, ¿cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Vamos cantando, venga. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, cierra entre la angustia que cala, que quema de mi sangre envenena. Te arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Te mata, se gana mi esperanza, que parte, me muerde en el fondo de mi alma. Que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Hey! Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor. Vi en tu mirar esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego te despertó mi gran ilusión que abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Que era aquel amor que a nadie entregue, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí aquí en Viñaca sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que grita siempre a nuestro alrededor. Conforme pase el mundo más de amor, porque tú me enseñaste su valor. Luego te despertó mi gran ilusión que abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Y gracias por hacerme tan feliz. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Mi Dios bendiga siempre... Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Dios, Dios que diga siempre, siempre nuestro amor Y que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Dice darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta 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 Saber lo juro, de tu alma motivar ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Yo me libré de mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra entre la angustia, que gana, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a acertar a mí esta paz que mata, cierra entre la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¡Gracias! 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 Ahora lo grito con sentimiento Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Aguantar a lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Ese grito con sentimiento Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí no se está Buenas noches Una vez más, ese rostro, que nunca ya he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidado, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni informe, de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Mas no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti De ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida, en tu camino Cuida de tu vida, en tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de tu vida, antes de que te vayas Pero acabó mi encanto y lo perdí ¡Gracias! Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchito Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchito Y el alma me marchito No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchito ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero decirte que esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar De todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que esta solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado mis amiguitos Ya en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que me ama crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La pilla, la pilla Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que esta solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado mis amiguitos Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La pilla, la pilla Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y en esta noche no hay más ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 No sé ni en qué momento de ti me fui olvidando Yo estaba bien seguro que siempre te iba a amar Pero muy de a poquito te me fuiste borrando Y hoy ni de tu nombre me puedo recordar Y es que con tus mentiras logaste destrozarme Pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más Si tú que ya no tienes quien te ame con locura O yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que te hago falta Que vives extrañando todo lo que te di Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y a mí también me duele no sentir amor por ti ¡Gracias! 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 No fui yo, una cosa voy a asegurarte Que vas a recordarme cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia, ya verás Que nunca te amarán como te he amado yo Seguro estoy que en cada amanecer Desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada tú podrás hacer Porque para siempre es este adiós Porque para siempre es este adiós Música Amada mía no encuentro palabras Para decirte cuánto te amo yo Siendo sincero jamás esperaba Que alguien me diera como tú tanto amor Yo no sé cuánto la vida me dure Pero ángel mío te quiero jurar Que mientras viva serás mi adorada Y nada nos va a separar Desde el momento que me vi en tus ojos Supe que siempre te habría de adorar Te quiero tanto y desde este momento Te voy a ser la reina de mi hogar Música Yo no sé cuánto la vida me dure Pero ángel mío te quiero jurar Que mientras viva serás mi adorada Y nada nos va a separar Y nada nos va a separar Desde el momento que me vi en tus ojos Supe que siempre te habría de adorar Te quiero tanto y desde este momento Te voy a ser la reina de mi hogar Música Dicen que donde hubo fuego Quedan algunas cenizas Y hoy que te encontré de nuevo Me di cuenta que es verdad Que a pesar que en tanto tiempo Yo de ti no supe nada Hoy al ver tus lindos ojos Quise volverte a besar Yo no sé si aún eres libre Y si vivo en tu memoria Yo no sé si aún me quieres ¿O me dejaste de amar? Lo que sé es que hoy al mirarte Me di cuenta que aún te amo Y que haría hasta lo imposible Por volverte a acariciar Quedaría por volver a sentirte a mí Como cuando me querías Como cuando me querías Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Como lo estuve algún día Quedaría por nuestras noches repetir Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Toda la vida Quedaría por volver a sentirte a mí Que quería otra vez Y que haría otra vez Como cuando me querías Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Como lo estuve algún día Quedaría por nuestras noches repetir Por tenerte junto a mí toda la vida Quedaría por volver a sentirte a mí otra vez Como cuando me querías Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Como nuestro algún día Quedaría por nuestras noches repetir Por tenerte junto a mí toda la vida Quedaría por volver a sentirte a mí otra vez Como cuando me querías No me dio tristeza encontrarte casada Pero sí coraje que me hayas fallado Siempre me juraste que aún me adorabas Y al llegar me pasas con otro a tu lado Si antes de volver me lo dices por carta Te podría jurar que no habría regresado Fui por conseguir para ti la fortuna Y aunque no fue mucho logré la riqueza No para llevarte de viaje a la luna Pero no quería que sufrieras pobrezas Hoy con tu traición se acabó mi ternura Y tu amor valió para puras tristezas Pero no por eso me siento amargado Este mundo tiene un millón de caminos Peor hubiera sido estando a mi lado Me jugarás chueco con otro cariño Hoy estás casada y cantando victoria Porque al fin hallaste al pichón que querías Ese pobre diablo no sabe tu historia No aprendió las trampas de la soltería Todas tus caricias le salen a gloria Pero no encontró donde estaban las mías Pero no por eso me siento amargado Este mundo tiene un millón de caminos Peor hubiera sido estando a mi lado Me jugarás chueco con otro cariño Voy a partir y terminar la soledad Que me llena de ansiedad Desde el día en que tú No comprendiste Que mi celos era prueba De este amor que me lleva A estar loco por ti Si yo pudiera Hacer que veas ahora Que mi corazón llora De ansiedad por ti Si yo pudiera Tenerte junto a mi Y al sufrir así Sería todo felicidad Voy a llevar Conmigo mi guitarra Compañera de alegrías También de mi dolor Y en sus acordes Con los gritos reprimidos De mis días más sufridos Causados por tu amor Si yo pudiera Hacer que veas ahora Que mi corazón llora La ansiedad por ti Si yo pudiera Tenerte junto a mi Y al sufrir así Sería todo felicidad Hasta parece Que existe el destino Pues yo ya desde niño Busco la felicidad Y justo ahora Que mi amor Te entregué Y mi cel te dediqué Me deja sin tu amor Si yo pudiera Hacer que veas ahora Que mi corazón llora La ansiedad por ti Si yo pudiera Tenerte junto a mi Y al sufrir así Sería todo felicidad Y al sufrir así Y al sufrir así Y al sufrir así Y al sufrir así Había jurado nunca volver a enamorarme Después de tantas penas que me causó el amor Pero llegaste tú y esa linda sonrisa De nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me iré de muerte Veo que no hay diferencia entre tú y las demás Con los ojos cerrados me dejes que te vas Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me iré de muerte Veo que no hay diferencia entre tú y las demás Que no hay diferencia entre tú y las preguntas Y que no hay diferencia entre tú y las demás Y que ya ha encontrado quien te va a La luna vertiendo a su pálido fulgor Y mi canto de amor hasta ti llegará Albergando la ilusión de hacerte muy feliz Te brindo esta canción poniendo todo mi sentir Recuerdo con fervor aquella vez cuando en los desvelos te conocí Y al bailar una ranchera tu boca hechicera con temblor me dijo así Y después al despedirme vi en tus ojos ganas de llorar Al mirarte como oídete que mi vida siempre te de amar A ofrendarte vengo aquí mi cándida canción Sabrás que mi pasión es solo para ti Luego nos envolverá la luna y su fulgor Y mi alma entonará la dulce canción de mi amor Recuerdo con fervor aquella vez cuando en los desvelos te conocí Y al bailar una ranchera tu boca hechicera con temblor me dijo así Y después al despedirme vi en tus ojos ganas de llorar Al mirarte como oídete que mi vida siempre te de amar La luna vertiendo a su pálido fulgor Y mi canto de amor hasta ti llegará Albergando la ilusión de hacerte muy feliz Te brindo esta canción poniendo todo a mí sentir A que agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en mis labios todo de sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Y ya no te vas Y esa voz me arrulló Es solo el orgullo Que no volverá A lo profundo fue tu recuerdo Y se quedó Y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos Y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Y se quedó Un viento helado Se lo ha llevado Todo se fue Y se quedó Tú te quedaste adentro De mi pensamiento Y ya no te vas 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 Esa voz me arrulló Es solo el orgullo Que no volverá Música